Bueno chicos, se va acercando el Mundial y ya veréis que no habré subido el vídeo, lo tendré que subir después porque se me habrá olvidado de que he hecho este vídeo. Aquí como podemos ver tenemos todos los grupos del próximo Mundial, del Mundial de Rusia y ahora lo único que quiero hacer es básicamente dar mi pequeña predicción de lo que va a ocurrir en las fases de grupos. Como podemos ver los partidos no han empezado, estamos a, bueno, estamos a, ahora os digo, 19 de mayo, por lo tanto pues todavía queda un poquito. En el grupo A tenemos Egipto, Rusia, Arabia Saudí y Uruguay. Bueno, yo creo que el que va a pasar primero de grupo es Uruguay, creo que sin ninguna duda es el favorito a pasar primero de grupo. Y el segundo, el segundo puesto, el segundo puesto estaría entre Rusia y Egipto. Yo apostaría más, así en frío apostaría más por Rusia. ¿Por qué? Bueno, porque es su Mundial, obviamente, no quiere hacer el ridículo, no quiere estar descartada a las primeras de cambio, obviamente. Y Rusia, bueno, pues el equipo ruso no ha sido un cero a la izquierda, ha sido un equipo bastante decente, que llegó a las semifinales del 2008 en la Eurocopa y bueno, es un equipo peleón. Pero, ¿qué pasa? Que Egipto tiene, pues a jugadores de la altura de sala que, pues, pueden hacer, pues, un gran papel. Así que yo creo que será primer puesto Uruguay, segundo puesto Egipto, pero Rusia va a estar ahí. En el segundo puesto, pues, Rusia, Egipto, por ahí. En ningún caso Arabia Saudí, última de grupo, eso seguro. Y, sinceramente, no creo que gane ni un solo partido. Realmente lo creo. En el segundo grupo, mi grupo predilecto, obviamente. Aquí, aparte de que voy a hablar con el corazón, yo creo que es lo más lógico que es lo que va a ocurrir, ¿vale? El primero de grupo se va a disputar, obviamente, entre España y Portugal. Creo que lo va a ganar España, porque si no queda primero de grupo, ya os digo yo que España no va a hacer nada en el Mundial. Es decir, o sea, como España palme algún partido de este grupo, no le veo yo que gane, ¿vale? Porque Portugal, por mucho que haya ganado la Eurocopa, tampoco es un equipo tan fuerte como para ganar a España. No lo veo. Así que yo me voy a mojar. En primer lugar va a estar España. En segundo lugar, yo creo que va a estar Portugal. Y luego, en tercer lugar, yo diría que Marruecos y, en último lugar, Irán. Pero es un equipo bastante, entre comillas, parejo. Parejo a 2-2, es decir, Portugal-España. Bueno, pues podríamos decir que si España sale dormida, pues ni de coña. Pero bueno, y pues Marruecos-Irán, yo creo que están en la misma situación. Marruecos yo creo que tienen mejor equipo que Irán, pero si Marruecos sale dormida, pues... Pero aún así, en Marruecos no tienen nada que hacer con Portugal. Así que yo creo que primera plaza para España, segunda plaza para Portugal. En el grupo C, yo, sinceramente, aquí lo tengo muy claro. El primer puesto, obviamente, para Francia. No creo que vaya a perder ni un solo partido. Y el segundo puesto para Perú. Yo creo que los peruanos, aparte, están muy fuertes. Un equipo muy sólido, un equipo muy competitivo. Y yo creo que Dinamarca, que es la que puede estar compitiendo un poquito contra Perú, no va a hacer demasiado daño. Yo creo que Dinamarca no es lo suficientemente fuerte como para poder ganar a Perú, que tiene un equipazo que me gusta mucho. Así que, en primer lugar, Francia. Segundo lugar, Perú. Tercer lugar, Dinamarca. Y, en último, Australia, que no tiene nada que hacer. Para mí. Para mi gusto. Bueno, aquí sí que voy a hablar un poquito más con el corazón, más que con el sentido común. El sentido común diría que, en primer lugar, Croacia. Luego, Argentina. Y luego, pues ya veríamos. Pero a mí me gustaría que, en primer lugar, ganara Argentina. Porque si el Mundial no lo gana España, me gustaría que lo gana Argentina. Pero bueno, prefiero que lo gane España. Obviamente. Y la cosa va a quedar de la siguiente manera. Argentina, en primer lugar. Croacia, en segundo lugar. Luego, yo creo que quedará Nigeria. Y luego creo que quedará Islandia. Aunque Islandia también puede dar un poquito de sorpresa, porque Nigeria tampoco es que tenga un equipo muy potente. Así que, realmente, se quedaría un poco como está puesto aquí. En el grupo E, yo creo que también quedaría de esta manera, a excepción de Suiza. Yo creo que, en primer lugar, aquí no cabe ninguna duda de que Brasil va a salir la ganadora. Costa Rica tiene un equipo... Los costarricenses son muy buenos. Y yo creo que van a dar mucha guerra en este grupo. Pero bueno, Brasil, obviamente, yo creo que no va a perder ni un solo partido. En segundo lugar, Costa Rica. Costa Rica. Y no sabría yo si me quedaría con Suiza o Serbia. No lo sé. Yo, pues, no lo sé. Aquí, pues, yo tengo la duda. Si me tengo que mojar, pues, diría, pues, primero Suiza y luego Serbia. Pero nunca se sabe. Luego tenemos aquí... Aquí ya sí que es bastante complicado. A excepción del primero y el último. Pero creo que es complicado porque México y Suecia tienen un nivel muy, muy, muy parejo. Para mi gusto. Mexicanos no me peguéis. Aunque prefiero que pase México, sin ninguna duda. O sea, entre todos estos, de este grupo yo voy con México. O sea, no... Los alemanes a mí no me hacen mucha gracia. A mí los coreanos ni me van ni me vienen. Y los suecos, pues, tampoco es que les tenga un aprecio. Los mexicanos son a los que les tengo más aprecio de este grupo. Pero bueno, yo creo que en primer lugar va a quedar Alemania. Luego, espero, espero, espero que en segundo lugar quede México. Espero. Luego Suecia. Y luego Corea. No se sabe. No se sabe. A lo mejor, pues, Suecia y Corea y México se queda. No se sabe. Pero yo creo, yo espero que México. ¿Vale? Bueno, aquí, este grupo tenemos tres candidatos porque Inglaterra, pues, puede hacer, pues, o el ridículo o puede hacerlo de puta madre. No se sabe. Pero yo, para mí, creo que el ganador de este grupo será Bélgica. Yo creo que quedará Bélgica, Panamá, Inglaterra y Túnez. Inglaterra, por mucho que tenga buenos jugadores, no le veo yo, no le veo muy sólido, sinceramente. Así que para mí, Bélgica, Panamá, Inglaterra y Túnez. Seguramente Inglaterra se cuele delante de Panamá, pero prefiero, prefiero Panamá, sinceramente. Bueno, y aquí en H, en el grupo H, está claro que va a quedar Colombia, la primera, segurísimo. Tiene un equipo muy fácil. Colombia la primera, pero de lejos, de lejos. No va a perder ni un solo partido. Este, para mí, es el grupo más desigual de todos. Ojalá que este le hubiese tocado España. Cambió a Colombia por España. Y vamos, y es que les pegamos una paliza a todos. Para mí, Colombia. Luego, Polonia o Senegal. Pero yo me quedo un poquito más con Polonia. Luego Senegal y luego Japón, que no va a tener nada que hacer. ¿Vale? Pero bueno, espero que nada. Espero que mi predicción más o menos se ajuste un poquito. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo a todos. ¡Gracias!